¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que una persona pueda ser elegida para un cargo de elección popular por un número consecutivo e indefinido de veces no es un derecho humano protegido por la Convención Americana ni por el Corpus Iuris Internacional de los Derechos Humanos. Nótese que Nicaragua, Bolivia y Honduras, junto con Venezuela, son los únicos países de América Latina que carecen de limitaciones temporales a la reelección presidencial y cuyas credenciales democráticas han estado en discusión en las últimas décadas. La interpretación de la Corte Interamericana es análoga a la realizada en 2018 por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida también como Comisión de Venecia. Al igual que para dicha Comisión, para la Corte Interamericana la imposición de límites a la reelección presidencial no constituye una restricción indebida a los derechos políticos de la ciudadanía. Al contrario, busca evitar que una persona se perpetúe en el poder y de ese modo garantice la renovación periódica del poder, la alternancia y el pluralismo político. Todos ellos elementos constitutivos de todo sistema democrático y representativo. En suma, la imposición de límites temporales a la reelección presidencial es una forma de garantizar la vigencia efectiva de la democracia que es compatible con las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen los estados. Gracias.